La primera dama de Sentonal La primera dama de Sentonal ¿Te has fijado? Es un pobre hombre Ya la he visto Pero me hace gracia Claro Hemos andado mucho, estoy cansado Ya llegamos, pronto estaremos en casa Deberíamos de tomar aquí un chocolate, ¿no te parece Natalia? Entremos Perdón, yo las voy a dejar ¿Será usted? Sí, he de irme Estoy citado con un amigo ahí Eso, antes no me había acordado Pues sí que es usted un caballero galante Es que además yo no tomo nada a estas horas ¿Qué importa eso? Pase, nos marcharemos enseguida ¿No ha oído usted? Pase ¿Qué desean? Eh, estas señoras Para mí nada ¿Chocolate? Sí Tráiganos dos chocolates ¿Algo más? Biscochos Bien, señorita Si Ricardo se enterase de que he salido esta noche Uf, te he matado Ya sabes que es lo que se dice un marido celoso Yo siempre he odiado a los maridos celosos ¿Usted es soltero, señor Remesal? Soltero, sí, señorita Soltero y sol ¿Y no tiene familia? Una hermana que vive en Sanfis En la provincia de La Coruña ¿Qué ganas tengo de conocer Galicia? Los prados Las rías Las vaquiñas ¿Usted tendrá una vaquiña, no? Sí Claro ¿No te decía yo que tenía cara de tener una vaquiña? Es una ciudad, Sanfis No Es una aldea Una casa aquí Otra allá Ah, qué delicia Una aldea Yo prefiero la ciudad La ciudad es el ambiente más apropiado para un artista Ira Soberbia Muy bien, muy bien Una gran artista Camarero ¿Cuánto es? Después de tan sencilla pregunta, Remesal no oyó nada No oyó ni vio nada Ahogado en confusión y vergüenza limitóse a seguir torturando sus dedos Se puso en pie cuando ellas lo hicieron Y copió involuntariamente al alemán con que Natalia se quitaba de su traje las pequeñas partículas de bizcocha Luego siguió a las dos mujeres como un automático A ver si pasa algún carruaje Tengo los pies doloridos Tú has nacido para princesa, querida Debieras imitar la prudencia de nuestro amigo Usted tendrá sus buenos ahorros en el banco, ¿eh, señor Remesal? No, señorita Ya, prefiere la media de lana, ¿no es así? Por lo que se ve, usted debe tenerle al chocolate un odio africano Es por casualidad diabético Déjela usted, su amiga es muy ingeniosa Cuando termine me dejará explicar Nada de eso, no faltaba más No le haga caso, es una chiquilla que... San Bernardo 4, suba usted No puedo, espérame a mí Claro Adiós, filántropo ¡Zázame, filién, 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 filién ¡Jazú herrameë! ¡Jazú herrame! ¡Jazú herrame! ¡Jazú herrame! ¡Jazú herpen! Contrarez ¡Apul E. ¡Gracias! 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 ¡No te lo vienes! ¡No te lo vienes! ¡No te lo vienes! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Mi marido va a volver, y es necesario que me pague el chocolate. Solo tengo dos Reals... ¡Dos Reals! ¡Gracias! ¡Los, Magari! ¡Los, Magari! ¡Los! ¡Los, Magari! ¡Los, Magari!